Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos, yo soy Kronox y estamos jugando Overlook Bay. Estamos aquí en la ruleta de premios de la tienda de mascotas, que es una de las características que más me gustan de este juego, que cuando cumples las necesidades de tus mascotas vas juntando huellitas de premio y con ese puntaje de huellitas puedes girar esta ruleta y te ganas premios. Yo ahora he juntado, no sé cuántas, como dos tickets de plata, así que vamos a canjear nuestros premios, nuestras bolitas, a ver qué nos ha tocado. Qué mascota nos tocará de plata, que sea de suerte, algo legendario. Un gatito, qué bonito gatito, bueno por lo menos ya con él. Ya con el gatito tenemos para... Acá, acá está, acá está el gato, a ver si tenemos dos gatos. Ya con estos dos gatos podemos hacer una mascota shiny, una mascota brillante. Quería mostrarles el koala alien. El koala alien, que es este de acá, que es ultra raro. Ahora ya entendí qué es lo que te dan cuando compras el pase VIP. Te dan esta mascota, el koala alien. Que este de acá, mira, ves. Este koalita te dan al ser VIP. También te dan acceso, te dan unos cuantos, unas cuantas gemas. Y acceso a la sala VIP. Pero no sabía que te daban esta mascota. No me había dado cuenta. Y entonces voy a... Tenemos que ir allá. Voy a sacar a mi Dumbo porque ya está a punto de subir de level. Y no sé si tengo otro ticket. Si me gané dos tickets de plata, mira. A la hora de jugar la ruleta mágica. Lo cual es súper genial. Vamos a que nos toca. Ojalá algo bonito. Algo que no tenga. Suerte, suerte. Otro gato. Bueno ya, ¿qué se va a hacer? Tengo tres gatos, tres Dumbo, dos ositos. Mira, una vez me tocó un unicornio. Ahora lo que voy a hacer es... Vámonos acá. Vámonos acá. Y llevámonos a la playa. Tengo que... Ah, pizza. Tengo que ir a comer pizza. Pero primero quiero irme a la playa. Que eso es... Voy a sacar mi carro porque no... No me acuerdo por dónde es. Sacamos el carro. Y nos vamos... Ahora sí. Vamos acá. Creo que la playa está por acá. Voy a salir acá. Y para el lado izquierdo me parece que está la playa. Cosa que nos ganamos 30 gemitas. Ahora lo que yo quiero hacer es invertir esas mil gemas en un arbolito de frutas. No sé si se acuerdan que les comenté que me parecía que había una falla en ese pase de los árboles de frutas. No es que te den... No es que los árboles te den más frutas. Ya entendí cómo funciona esta cosa. No es así. El... Ese pase... Este pase de... Te da para poner cuatro árboles de frutas más para que puedas plantarlos en tu casa. Es así como funciona. De esa manera puedes tener más frutitas ahí nomás al alcance de tu casa. Y más rápido. Entonces ganas más dinero más rápido. No es que te den más frutas los árboles ya. Así que eso es así como funciona por si acaso. Ya entendí. ¿Qué tareas tengo pendientes todavía por hacer? Ah, mira, ya. Ya puedo reclamar esto, ¿ves? Y tengo que... Mira. Ah, mira. Voy a ordenar 10 de comida y me da 25. 10 cosas de comer me da... O sea, gastaría 50. Ya, perfecto. Me da solo 50 y tengo comida. Y me da 25. Igual lo voy a tener que usar. Y tengo que pescar. Ahorita tengo que ir a mi mascota que quiere jugar. Yo creo que esta tarea me da de jugar fetch. Y una más. Y una más. Es probable que haga que mi elefantito suba de level. Una más. Yo creo que una más, ¿ves? Ahí estamos ya. Cerca de... Cerca de subir de level. Vamos ahora a la... A la pizzería. Estamos cerca, mira, a la pizzería. Mira, ¿ves? Ya. Me voy a ir a comprar en la pizzería. Algo de comer. Cosa que me van a dar... Van a dar el premio. Que es esto de acá. Comer pizza con mi... Con mi elefantito mejor. Me lo llevo porque no quiero que se vaya a perder... Sus necesidades. Y que quiero dormir porque con eso ya... Pasamos de level ya. Uy. No te sientes todavía que queremos... Tenemos que pedir la comida. Voy a comprar... Pizza Suprema. Cinco pizzas supremas, ¿ya? Ya. Listo. Y ahora me voy a la casa. Ah. ¿Había algo más que hacer? Tengo que comer la pizza para que me den la... Para que me den el premio. Tengo que comer esta de queso. Acá hay un problema con el de la pizza. Aquí. El de las pizzas no funciona. Siempre que trato de cumplir con la tarea nunca me dan... Este dinero por el de las pizzas. Así que bajo lo cierro. Y aquí estamos... Ah, ya. Comer algo me dan... Me dan plata. Vamos a comer algo. Esto. Uno. Dos. Y tres. Ya está. Listo. Ya comemos ahora. Mira. Voy a hacerlo dormir a Dumbo. Y ya con eso se supone que va a subir al level seis, ¿ah? No sé si el level seis es el level máximo. Vamos a averiguarlo ya porque no tengo ni idea hasta qué level pueden llegar acá las mascotas. Máximo. Level seis. Ok. Level seis es el máximo. Wow. A ver. Vamos a ver cómo... Está más grande. Qué bonito. Mira. Ah, mira. Compré una luz acá para iluminar mi casita, ¿ves? Mira. Qué bonito mi elefantito. Wow. Ya. Bueno, a diferencia de Adobe, las mascotas todavía no hacen trucos. Pero, mira. Sinceramente, la mascotita acá de... Double the way está bien bonita. Ya. Yo tengo que... Mira. Vamos a darle... Vamos a darle jugar. Para que hagan experiencia. Ya está. Y ahora vamos a cambiar de mascota. Para que otro elefante... Este está al máximo. Ve cómo está al máximo. Ya. Después vamos a averiguar qué nombre le ponemos al otro elefante. Ya. Y... Lo leveleamos al máximo. Nivel. Yo tengo que dormir. Este elefantito que es chiquitito... Vamos a hacer una comparación de... De elefantito chiquitito al... Con respecto al elefante más... Más grande. Con el level... Con el level top. Tengo que ir y arrendar comida. Yo pensé que había comprado bastante comida... Cuando fui a la pizzería. Pero me parece que no. Oh. Mira. Mira el elefantito chiquitito. Comparándolo... Con el Dumbo. Mira. Ah, no es igualito. Mira. Pensé que era más grande. ¿Por qué me dio la impresión de que era más grande? Mira. ¿Ves? Ahí está. Mira. Ahí está. Mira mi elefante. Ah, lo que les decía era que... El pase que era para... Más frutas. De árboles. Pensé que era de... Que los árboles te daban más fruta. Pero no. Si no, que puedes plantar hasta cuatro árboles acá. Acá puedes plantar cuatro árboles. Y hay uno acá adelante. Que va a crecer para el día de mañana ya. Entonces ya con eso tienes una buena cantidad de... De frutas. Para vender. Yo ahorita no sé qué cosas tengo para vender. Tengo peces. Yo todavía no sé para qué sirven estos huevos prehistóricos. Estas cosas no sé dónde se venden. No tengo idea. Voy a ver si es que acá en el mapa hay algo. Que me diga dónde podría venderlas. Mira ahí. Acá está en el Lighthouse. No creo. No creo. Porque mira. En el Wishing World tampoco creo. Debe de tener algún tipo de código de color o algo. Pero no veo nada. Que me dé una idea de para qué sirven esas. Bueno, pide el Lighthouse. Aunque no creo que ahí se venden esas cosas. Y el Wishing World no sé si ya está listo para que pueda pedir mi deseo. Oye. El Infante. Ven para acá hijo. No. A él no. Voy a... Tengo que sacar al otro. A este. Ya. Listo. Ven para acá. Porque eso es que tiene que levelear. Y cada... Cada 15 horas creo. Te dan la opción de... Acá. En 58 minutos. En una hora ya puedo regresar al Wishing World. Y esas son las probabilidades de que te toquen estos premios. Me gusta. Me gusta porque mira. Número uno están estos premios. De la fuente de los deseos. También están los premios de... De la tienda de mascotas. Mira. Y acá hay una conchita que puedo recoger. También están los premios diarios. Así que hay un montón de... De cositas por hacer acá en este juego. Y lo cual es muy súper divertido la verdad. Ya. Vamos para acá. ¿Mi elefante ya se perdió? No. Acá está todavía. No se ha... No se ha desaparecido. Voy a ir para allá. Mira. Ahí hay más... Más conchitas que puedo recolectar. Lo bueno es que... Todas esas... Todas esas cosas. Las conchitas de mar. Y las estrellas de mar. Las puedo vender. Y con eso conseguimos dinero. Así que... No puedes ser pobre en este juego. Basta que te pongas a trabajar. A recolectar tus cositas. Las vendes. Te compras tus... Tus tickets para... Canjear tus mascotas. Y todos felices. Quiere comer un ice cream shake. Allá vamos a ir a... A la heladería. Con el carro. Y de aquí nos vamos para allá. Para la heladería. Con nuestro carrito blanco. Se bullo. Tengo que entrar de nuevo. Para que se arregle. Está bien. Mira. Mi suspensión está chueca. Mira. Se quedó. ¿Verdad? Se quedó bloqueado. Mira, mira. Qué feo se quedó mi carro. Vamos a... Desaparecerlo. Y a volverlo a aparecer. A ver si se arregla con eso. Ahora sí. Listo. Avancemos. Eh... ¿Dónde era? Ya me perdí. Por acá atrás. Por acá atrás. Por acá atrás. Acá. Por allá. Listo. Vamos. Hacia el lado izquierdo. Por... No. Por acá. De frente nada más. Estoy... Ahí, 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 ahí. En el piso. Aquí hay más conchitas que puedo recoger. Así que... Aprovecho que estamos de camino. Aprovechamos que estamos de camino. Listo. Vamos por acá. Vámonos. A ver, señor. A ver. ¿Qué me ha pedido el... Agua... Agua... Y... Ah, el colegio, ya. Ya. Pero primero vamos a ir a comprar. Lo que tenemos que comprar un... Un ice cream shake. Ah, honey dinner. Ya, vamos acá a honey dinner. Uh. Vamos por acá. Mi pobre elefante como corre Listo, vamos por acá No sé si vale que me Coma cualquiera de estos Sheriffs que tengo No tengo Vale, sí, vale cualquier bebida Mira, ves Sí, vale, ves Me lo cuentan Como que sí, ya, 20 Ahora lo de las cosas de comida Me piden 10, así que Vamos a ver si Si vale, a ver, así Comprando distintas cosas, este no Este no Este no Así Vamos a ver si vale así Me he comprado como ¿Qué? ¿Vale por uno no más? No me digas que tengo que Comprar de donde en uno O de tienda en tienda, no puede ser, mira A ver, voy a comprar uno más acá Con gasto 5 ¿Ves? Mira, ya está ya Ahora sí Se loqueó, ¿ves? Está medio con bujo Pero bueno, ya Ahora solo me queda hacer Lo de atrapar los peces Ya Y acá hay algo Agua Y el colegio Listo, vamos para allá Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video Amigos, espero que se hayan divertido Nos vemos hasta la próxima Saludos